El Real Madrid ha dado a conocer la lista de 23 convocados que participarán con el equipo blanco en el Mundial de Clubes, certamen que se disputará en diciembre próximo en los Emiratos Árabes Unidos. En la convocatoria están presentes las figuras del Real Madrid Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, así como el expreso de Cardiff, Gareth Bale y el carismático lateral brasileño Marcelo Vieira. La lista no presenta muchas novedades a excepción de la ausencia del juvenil español Jesús Vallejo. El central llegó esta temporada procedente del Eintracht Frankfurt, pero no ha tenido el rendimiento esperado por lo que no estará en el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Zinedine Zidane podrían enfrentar a los tuzos de Pachuca de la Liga MX. Otros clubes calificados son Gremio de Brasil, Uragua Red Diamonds de Japón, Wydat Casablanca de Marruecos, Oakland City Football Club de Nueva Zelanda y el del país anfitrión Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos. Notimex.